y amigas les voy a hacer a mi hijo un licuado con calostro bovino y miren las cucharaditas que se le ponen del calostro que no se da cuenta porque si no no se lo traba y voy a echar una cucharada de dos cucharadas de semilla de caña 2 para que sea la proteína y le voy a echar leche de almendra le puse agua de canela y obviamente la lechita de almendra a ver si le gusta ahora si a moler y así quedo amigas miren su licuado a ver si le gusta y acá le deje un poquito a mi hijo angelito y así quedo amigas miren y así quedo amigas miren amigas quería enseñarles todo lo que compré ahorita lo acabo de sacar de las bolsas y bueno les voy a ir enseñando desde aquí para allá y vamos primero lo que ya saben yo consumo bueno aquí mis hijos y yo consumimos mucho brócoli así que compré una dos bolsas de brócoli siempre que sea orgánico bueno y si no hay que desinfectarlo muy bien yo sé que muchas veces pues no se puede comenzar con orgánico lo que sea pero traten de dar productos de calidad aunque sea poco pero bueno y aunque en realidad ya muchas veces no se sabe también bell pepper también es orgánico manzanas este quiero hacerle una receta giovanni las vi tan ricas ahí en las sprouts también son orgánicas y agarré y de ahí pepinos miren me van preguntando ay que qué pan ocupas para tu hijo hay varios amigas yo siempre tengo que ir a estar viendo porque giovanni bájale a la tele ahorita que acabe el vídeo la pones porque se escucha mucho ruido giovanni entonces miren este siempre que vayan a la tienda por favor les digo que se fijen en los ingredientes yo pues siempre que voy a buscar un pan pues obviamente me me fijo en los ingredientes aparte de que tengan entre menos ingredientes mejor verdad pero mucho del pan que existe ahí en en el mercado tiene este aceite de girasol o de entonces no es bueno trato de que siempre sea de oliva o de aguacate o de coco este tiene aceite de coco lo encontré ahí en las sprouts entonces bueno traje dos es gluten free entonces este tiene fibra y pues dije bueno lo voy a llevar ahí dice gluten free y también acá gluten free agarré dos para probar de cada uno a ver qué tal está pero siempre que voy busco cualquier pan que sea este con aceite de esos tres que les digo y pues a veces no hay es muy difícil pero bueno ok de lechuga siempre compro esta lechuga amigas me gusta porque ya viene preparada y para momentos de emergencia cuando ando muy apurada me sirve bastante porque llego abro dos bolsas y ya nomás la sazono con aceite de oliva sal y limón y un poquito de orégano y queda riquísima así que si ustedes también tienen una vida muy atareada como yo pues eso es una solución compro siempre cuatro bolsas y pues obviamente luego le agrego también este de estos pepinitos que me gustan mucho para rápido también compré hongos me gustan a mí estos son para mí no son para Giovanni a mí me gustan mucho mucho los hongos de ahí coliflor compré un coliflor este queso de cabra no le gusta mucho Giovanni pero a mí en lo personal pues he estado este no 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 espérenme miren amigas ya está mi guacamole bien rico y una salsita se está asando la carne ahorita Angelito está asando la carne así que vamos a grabar allá afuera amigas esperando a que esté la carnita que está asando mi Angelito ahorita para comer con guacamole y todo miren como traigo es que comí mango que trajo Angelito de la tienda hispana ay está delicioso ya tenía días que no me comían mango miren no es cierto yo tenía días que no me comían mango y ustedes aquí viéndome el cilantro que estaba probando el guacamole este ayer fuimos a una a un evento que tuvo Angelito y estuvo súper súper bonito entonces lo disfrutamos ahí les trabé muy poquito un clip a ver si les gusta y bueno pues nos al ratito nos vamos hola amigas como están buenos días bueno que vine aquí a la otra casa este como les diría que este estoy esperando que venga la electricista para que haga esto miren que falta este para rentar la casa ya este entran ya bien pronto entonces tengo que hacer eso y estaba barriendo también todo el desastre que hay aquí amigas pues les cuento que ya llegó aquí la electricista y ya me puso un bueno ahí está poniéndome miren y el cableado para que tenga las conexiones aquí ya nomás falta el otro pero ya puso uno ahí está trabajando y les quería enseñar obviamente que ya bueno ahorita estaba lavando el baño le di una enjuagadita pues está limpio pero también barrí aquí los cuartos ya quitaron las camas de este y de este ya quitaron las camas y de este pues no había nada y así se ve ahorita afuera está lluvioso y pues sí amigas este ya nada más espero a que termine el electricista para irme hoy tengo una clase por eso me ven arreglada ando con saquito y todo estoy lista como para irme a la clase después hoy la clase empieza un poquito tarde empieza como a la una y está lejos entonces espero que como a las once once y media él termine ahorita son las nueve cuarenta y cinco entonces ya que termine pues ya tengo todo listo y me voy a Angelito me va a recoger a Giovanni le dejé la camioneta yo no la ven este tengo que pasar después a un showroom a ver una chimenea para la casa pero sí amigas eso y también obviamente quería responder una pregunta que me han estado haciendo bastante como saben este apenas pasaron los 15 años de la hija de mi amiga Maciel y muchas me han preguntado ay que no tenemos a la fiesta que no fuiste y mi amiga Ángela así fue pero obviamente no es porque no me he invitado Maciel ya saben yo bueno las que me siguen hace tiempo saben que yo no celebro cumpleaños ese fue el motivo por el que no fui a los 15 años de Valeria este porque yo no celebro entonces no es que no me haya invitado Maciel ella pues obviamente no sé si le hubiera gustado que estuviera ahí pero pues sí me invitó pero pues no no este no voy y ella respeta porque sabe que pues como yo soy testigo de Jehová de hecho ella un tiempo estuvo yendo con nosotros a las reuniones y eso pero dejó de ir entonces pero ella nunca fue testigo de Jehová simplemente este me estuvo acompañando unos meses y pues sí pero no no es nada malo no es que no no este como se dice no es que tenga algún problema con Maciel ni nada solamente quería aclarárselos porque muchas veces piensan ay no es que no le hablo o cosas así si nos hemos visto este Maciel y yo muchas veces no grabamos amigas hemos ido a caminar irnos salido este ha ido a la oficina pero muchas veces no grabo o sea o no graba ella entonces pero no es que no salgamos o algo de hecho yo le tengo muchísimo cariño a sus hijos en especial a Johanna Johanita este jugaba mucho con mi este Johanito y mi Johanito la quiere mucho entonces ya tiene días que no que no nos juntamos que no nos vemos pero igual el cariño sigue ahí y no crean o sea y nos hemos visto ellas pero no he visto los niños y a Karen a Karen y a Valeria las he visto en el gimnasio también antes las vi en el gimnasio a veces cuando nos conciliamos o algo pero ahí está igual cuando veo a Karen en el Starbucks porque hemos ido ahí la otra vez fui con Ángel y eso y las saludo con cariño porque son personas en las que como les digo o sea tú no puedes dejar de querer a las personas solamente porque te han hecho algo o cualquier cosa el cariño siempre está ahí entonces Johan yo quiero este mucho a las hijas de ella y bueno pues si amigas solamente les quería decir eso este yo no celebro por eso no fui y pues imagínense no venía los de mi familia o sea este quizás por eso pues no ven que yo grabo mucho mi familia pues igual ellas son muy reservadas no quieren que las grabe y todo pero está bien yo lo que tengo es lo que hay y pues si este igual uno tiene que respetar las creencias y como les digo ya mis hermanas lo comprendieron respetan lo que soy más si él igual ella respeta por un motivo o algo si algún día hago alguna cosa pues yo la invito si ella quiere venir pues es bienvenida y si no pues no ¿verdad? Entonces las características principales de lo que sería el Shaggy Petit es que generan respuestas coherentes y relevantes con un lenguaje natural como el que nosotros podamos tener capacidad para entender y generar texto en varios idiomas dependiendo el que utilicemos español inglés el que estemos utilizando o el que necesitemos para poder hacer las actividades y en este caso los problemas aprendizaje de patrones y estructura del lenguaje humano esta parte es muy importante porque va a depender de lo que nosotros vayamos a ir utilizando con este Shaggy Petit para que él nos dé una respuesta basada en lo que ya venimos trabajando es decir si ya nosotros poco a poco le vamos alimentando de información basado en lo que nosotros necesitamos él va a ser como que más inteligente va a saber qué o a qué enfocarse al momento que nosotros estemos haciendo un nuevo run ahora ¿qué es un run? son las indicaciones que nosotros le damos a este Shaggy Petit de inteligencia artificial para que él nos realice lo que estamos pidiendo miren estamos aquí en el showroom de las chimeneas y pues ya nos vamos a llevar esa que está ahí como ven ya ahorita vienen a subírnosla y pues sí amigas amigas les cuento que voy a hacer unas verduritas asadas y lo primero que le vamos a poner es brócoli ese brócoli ya lo tenía ahí y acá se me estaba haciendo feo así que decidí hacer hartas verduras y lo que hago es que las pico así más o menos chiquitas para que se sofrían bastante bien entonces lo que primero hago pues obviamente le pongo el brócoli lo muevo después obviamente ya tengo ahí tantito ajonjolí y le pongo ajonjolí para que se sofría después zanahoria me gusta bastante hacer este tipo de verdura porque lleva de varia y también lleva pues obviamente como se dice repollo y le pues agregue tantita sal y ahorita lo voy a agregar el otro repollo lo que pasa es que se lo estaba picando y ahí nada más se fue tantito junto con la zanahoria pero ahorita le voy a agregar el resto del repollo y pues si echenle sal al gusto yo pues ya saben le pongo a mi gusto pero ustedes le pueden poner al gusto y ahí ya le estoy agregando también el otro repollo que faltaba la verdad estas verduras están riquísimas amigas las que venden ahí en los chinos y saben riquísimas nada más hay que saberlas hacer y bueno ya que están bien cocidas amigas después de que las hierven bueno no tan cocidas simplemente unos minutos más y yo le agrego una salsa que parece de soya pero es de coco es como de aminoácidos que consigo en cualquier tienda sprauss o esa es la que les digo liquid aminoácidos y aparenta a que es soya pero es más saludable entonces eso es lo que le agrego para que sepa como la de los chinitos que lleva muchísima soya pero obviamente está sin soya eso fue lo que les cocina pollito con verduras y ahí está Giovanni comiendo su pollito con sus verduras a él le gusta mucho este esas verduras así ¿verdad Giovanni? no no mucho pero te las comes ¿verdad? come despacito ok hola amigas como están espero y estén muy bien buenos días bueno pues hoy andamos haciendo estimados casi todo el día vamos a ser estimados estamos aquí en una subdivisión preciosa las casas están super bonitas pero que les iba a decir quería platicarles un poquito que me están pintando la casa ahorita vamos a ir para allá este y les digo este ya la están pintando porque ya ya les había dicho que si mudaban este el 20 de este mes ¿verdad? entonces se mudan y pues ya tenemos que tener la casa lista y que estamos a estamos a 13 entonces o sea se va super super rápido el tiempo así que bueno pues hay que aprovechar y echarle ganas y miren ahorita les voy a enseñar un poquito de cómo está la subdivisión aquí ok miren les voy a enseñar para atrás porque para adelante hay una señora viendo y no quiero pero sí miren están súper grandes las casas y sí entonces ahorita que vaya para la otra casa como la están pintando ya se las enseño amigas les cuento que me están pintando la casa y pintaron todas las charas no las quitaron nada más de una ventana bueno ahorita la están pintando a ver cómo queda de blanco la vamos a pintar pero ya ven que había este de un color y de otro aquí se puede ver la diferencia de color miren amigas les cuento que me voy a hacer una macha bien rica no sé cuánto lleve va pero es la primera vez que me voy a hacer así que siempre la tomo en té normal pero este miren voy a poner leche de almendra a ver qué tal me queda amigas y le voy a echar un poquito de miel le voy a echar un poquito de miel porque para que sepa más dulce así que vamos a ver qué tal a ver qué tal me queda ok que vamos ahora a prenderla yo creo que la tenia que mover pero bueno ahí se moverá ah 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 ¡Suscríbete! Según ya quedó Y pues no se ve Se ve que está bien Bien mezcladito Ahora lo vamos a poner aquí en mi Vasito que me dio mi amiguis Y bueno Ahí quedó un poquito pero Ahorita lo vamos a probar Estoy feliz Bueno pues Les cuento que No sabe tanto A miel, sabe más a macha Pero bueno Es mejor que el café y tiene muchos antioxidantes El café está bien Pero de vez en cuando también no siempre Y bueno vámonos a la Best bye Bye Ya llegó mi Giovanni amigas Pique rábanos Jícama Y pepinitos Y les quería contar Amigas Que Estoy muy orgullosa De mi Giovannito Fíjense que Se salió La maestra Y vino hasta el carro A decirme Que estaba muy orgullosa De Giovanni Porque Este Ya ven que En el Salón de Giovanni Escogieron a Veinte niños Después a A quince Después a diez Y después a cinco Y él está en uno de los cinco Y también del Del ¿Cómo se dice? Del otro grado Más arriba de Giovanni Del grado cinco Giovanni va en el cuarto Escogieron igual A los mismos niños Entonces Ah Les pusieron un problema A los niños De quinto grado Y ninguno Lo pudo resolver Y se lo pasaron A Giovanni Giovanni lo resolvió Y Salió la maestra A decirme Que no habían podido Los niños De quinto grado Resolver el problema Y se lo pasaron A Giovanni Y Giovanni lo resolvió Miren Giovanni ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijeron? Que era muy difícil El problema Que te dieron O por qué La maestra Dice que Que era muy difícil Pero él no se le hace difícil Dice que Porque él ya lo Lo aprendió Pues All of it Like There was nothing new I played for the thing When there was an eight On the side It confused me It was There was like an eight Next to the Perrin city Giovanni la cámara La cámara está acá La cámara está acá No Pues entonces ¿Por qué no hablas acá? No I want ice cream No No Ahorita no Primero Mira Piqué jicama Y pepinos Pues sí amigas Imagínense nomás Yo sé que no es tan importante Que Que sea tan inteligente En ese aspecto Pero Perdón Igual me hace sentir Orgullosa Yo sé que También es importante Lo que aprenden En la vida Porque Yo me doy cuenta O sea Angelito Le he batallado Muchísimo En el estudio Mucho Mucho Pero es muy Inteligente De vida O sea Es bien Trabajador Me ayuda mucho Limpia Cocina Corta la yarda O sea Te puede armar Y desarmar Una computadora Sabe arreglar El aire acondicionado Sabe trabajar En construcción Una camioneta Si se descompone Ahí le anda moviendo Ya Primero la toca Todita Antes de llevarla Al mecánico Y pues Obviamente También esas cosas Son Este Como uno Me salió Inteligente En el estudio Y otro Me salió Inteligente En la vida Pero pienso Que debe de haber Un balance Siento que Es muy importante También Que seas Inteligente En la vida Si no Te comen Amigas Te comen Hay que tener Un balance Y bueno Chuladas Hermosas Ya voy a cerrar Aquí el vlog Espero que tengan Un excelente lunes Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Las quiero Bye 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 Gracias por ver el video.